Hola amigos y amigas de Cine Escondite, yo soy Julieta Cáceres y hoy vamos a hablar de Harley Quinn y las Verse of Prey. Verse of Prey en The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn llegó a los cines y presenta a una Harley separada del Joker intentando valerse por sí misma en Gotham sin la protección del payaso príncipe del crimen. Con un nuevo ensamble de personajes femeninos, la película es un frenético relato digno de su protagonista que atrapa por su humor y sus grandes escenas de acción. Pero al mismo tiempo ese frenetismo hace que por momentos se pierda el ritmo y no se sepa muy bien que se está viendo y un poco que el atractivo se pierde en el camino. Es entretenida y presenta a personajes icónicos como Black Canary y Huntress que hubieran merecido más tiempo en pantalla. Pero no estoy acá para hablar de la película en sí, de hecho si quieren la crítica completa de esto y todos los estrenos recuerden que pueden entrar a nuestro sitio cinescondite.com donde están las críticas todas las semanas. Yo hoy estoy acá para hablar de Harley Quinn. ¿Quién es Harley Quinn? ¿Quiénes son las aves de presa? ¿Y cuál es su formación original? Todo eso a continuación. Primero lo primero. Harley Quinn fue creada en 1992 por Paul Dinn y Bruce Timm para la serie animada de Batman. Su primera aparición fue en el episodio Joker's Favor en donde se la presenta como la excéntrica y simpática ayudante del Joker. Harleen Quinzel era una psiquiatra que trabajaba en el asilo de Arkham y tenía como paciente al payaso más conocido. Poco a poco se fue enamorando de él aunque de alguna forma era consciente de que todo era una manipulación del Joker. Lo ayudó a escapar de Arkham y se convierte definitivamente en la cómplice psicópata del villano. Desde un principio sus creadores querían reflejar la toxicidad de la relación y el sometimiento de Harley. La romantización de este vínculo se dio mucho después. Su éxito fue tal que se convirtió en un personaje regular en la serie al punto de que protagonizó varios episodios. El personaje se hizo tan popular que en 1994 tuvo su primer cómic, Mad Love, de Paul Dinn. Y en 1999 se le integra definitivamente al universo DC en el cómic No Man's Land, uno de los más importantes de los últimos 30 años de la historia del encapotado. A lo largo de los años el personaje fue ganando más y más popularidad al punto de tener su propia serie regular. En 2016 fue una de las protagonistas de Suicide Squad y ahí su fama explotó gracias a la actuación de Margot Robbie. En Versus Frey, la película que se estrenó, Margot Robbie retoma su papel de la ex psiquiatra pero además cumplió el rol de productor ejecutiva y fue la creadora de esta historia. El pitch de la película lo dio ella incluso antes del estreno de Suicide Squad. Pero la película se llama Versus Frey. ¿Quiénes son las aves de presa en los cómics de DC? El grupo de super heroínas fue creado en 1996 producto de la idea de Jordan Beggor Finkel y escrito por Chuck Dixon. Sus integrantes originales eran Oracle, el alias de Barbara Gordon luego de que el Joker la dejara paralítica en The Killing Shulk, y Dina Lanz, mejor conocida como Black Canary. Cuando Gail Simón tomó la serie agregó a Huntress, una antiheroína llamada Elena Bertinelli. El grupo fue variando pero ellos tres siempre fueron los miembros más importantes y fundamentales. En esta película no se hace ni mención de Barbara Gordon, probablemente porque estén guardando al personaje para otro evento, y se agrega a René Montoya, una detective de la policía de Gotham. Dina Lanz apareció por primera vez en 1947 y es una de las primeras heroínas de DC. Creada por Robert Kaniger y Carmán Infantino, no solo es una guerrera experta en combate cuerpo a cuerpo, sino que también posee un grito sónico de alta intensidad llamado Canary Cry o Llanto de Canario. Además de ser una de las miembros fundadoras de Versus Frey, también forma parte de la Justice League y es la compañera de Green Arrow en todos los sentidos. Huntress apareció por primera vez en 1977, pero su nombre era otro y en realidad era de Tierra 2. Elena Wayne era la hija de Bruce Wayne y Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman, y siguiendo los pasos de sus padres se había convertido en una heroína. Luego de crisis en Tierras Infinitas, el multiverso deja de existir en DC, por lo menos por algún tiempo, y el personaje de Huntress medio que se desdibuja. En 1989, Joey Cavalieri y Joe Statton toman la figura de la heroína y crean a Elena Bertinelli. Su origen varía un par de veces, pero el de la película está basado en Huntress año 1, una hija de la mafia que vio cómo su familia era asesinada cuando era niña y jura venganza. Encaja más dentro de la descripción de antiheroína y cuando se suma al grupo va aprendiendo a confiar en sus compañeras y dejando atrás su sed de venganza y sus modos más que violentos, aunque esto por momentos le cuesta bastante. Antes nombré a René Montoya, una detective de la policía de Gotham. Montoya fue otro personaje creado para la serie animada por la dupla Tim Dini, pero en este caso fue introducida a los cómics antes de que la serie saliera al aire. Una gran detective que termina renunciando a la fuerza asqueada por la corrupción. Montoya es abiertamente lesbiana, detalle no menor porque esto está incluido en la película sin ningún tipo de tapujos. En los cómics actuales fue compañera de Harvey Bullock y tomó el manto de The Question luego de que el original muriera de cáncer. Para terminar este repaso de personajes que se van a encontrar en la película, nos queda hablar de Cassandra Cain. Hija de David Cain y Lady Sheeva, ambos asesinos, la heroína fue creada por Kelly Puckett y Damian Scott en 1999. En los cómics es entrenada desde muy chiquita para ser una gran asesina, por lo que es experta en artes marciales y combate. En el cómic No Man's Land, del que hablé antes, salva la vida del comisionado Gordon, lo que hace que se gane la confianza de Batman y que eventualmente llegue a tomar el manto de Batgirl. También fue villana, integrando la liga de los asesinos, estuvo en los Teen Titans y en los Outsiders, además de que fue Batgirl. En la película también se van a encontrar con Black Mask y Víctor Sass y hay muchas, pero muchas referencias al mundo del encapotado. Se sabe que Margot Robbie retomará el icónico papel para la Suicide Squad de James Gunn. No se sabe todavía si se cruzará en algún momento con el Batman de Robert Pattinson, pero nos queda esperar que sí. Por otro lado, Versus Frey ya es un grupo consolidado. Ahora lo que queda esperar es ver si formarán parte definitivamente del DCU. Recuerden que si les gustó el video pueden compartir, suscribirse, darle like y activar las notificaciones, así les llega todo lo que hacemos. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Cinescondite y nuestra página web cinescondite.com, donde van a encontrar la crítica completa de Versus Frey. Yo soy Julieta Cáceres y nos vemos en el próximo video.